Apostadores de Dorado, tarde de nuevo, bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 7044 para hoy miércoles 6 de marzo. Supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Gana más sin pagar más con Maxi Chance, que te paga todo. Realiza tu apuesta y obtén el 5 y 10% de Encime en tus apuestas de 3 y 4 cifras. Ganadores, atentos, Dorado, tarde. Su número es 6, 5, 6, 3, 6, 5, 6, 3. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre el chance legal en Paga Todo. Paga Todo es para ti, para mí y para todos. Feliz tarde.